Hola, buenos días, soy Juan José Cobo y esta es la solución del primer punto del tercer examen corto de cálculo. Bien, el problema fue f de x igual a un tercio de x a la 3 más un medio de x a la 2 menos 2x más 1. Lo primero que se tiene que hacer es encontrar el corte con el eje x el cual es muy sencillo, cuando f es igual a 0 cuando x es igual a 0, entonces esto es 0 porque cuando x se vuelve 0 elevado a la 3 es 0, multiplicado por un tercio es 0 más lo mismo, 0 elevado a la 2 es 0, multiplicado por un medio es 0 0 por 2 es 0 más 1, por lo tanto todo es igual a 1 el corte con el eje y es 1 o digamos el punto 0,1 lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar los puntos críticos o los posibles puntos críticos de la función por eso derivamos la función original aplicamos la ley de la regla de los exponentes entonces tenemos 3 3x2 más 2 2 1 menos porque este se vuelve 1, se vuelve 0 y se va a la x y la constante se vuelve todo esto es igual a 3 y 3 se cancelan 2 y 2 se cancelan más x menos 2 de aquí podemos sacar que los puntos críticos son los números que cumplen con esta función los números que juntos multiplicados de menos 2 y sumados de 1 positivo eso sería 2 por menos 1 dan menos 2 y luego con 2 más menos 1 es 2 menos 1 que es 1 y aquí obtenemos que los puntos críticos son x es igual a menos 2 y x es igual a 1 ahora volvemos a derivar la función para poder obtener los posibles puntos de inflexión vamos a derivar y nos da 2x más más 1 y aquí si lo igualamos a 2 puntos de inflexión obtenemos que x es igual a x es igual a menos 1 y x es igual a menos 1 medio como ya tenemos el punto de inflexión como ya tenemos este posible punto de inflexión vamos y evaluamos los puntos críticos para saber su concavidad usando la segunda derivada entonces tenemos x es igual a 2 x es igual a 2 a menos 2 cuando x es igual a menos 2 entonces tenemos 2 menos 2 más 1 eso es igual a menos 4 más 1 que es igual a menos 3 entonces es concavada hacia abajo y ahora cuando x es igual a 1 tenemos 2 por 1 más 1 es igual a 2 más 1 es igual a 3 es positiva por lo cual es concavada hacia arriba entonces tenemos la concavidad ya que tenemos los puntos críticos y el perfil de punto de inflexión el cual evaluaremos para asegurarnos ahora tenemos que encontrar cuáles son estos puntos cuáles son los puntos exactos en esta fórmula tuve que poner f de menos 2 es igual a un tercio de menos 2 a la 3 más un medio de menos 2 por 2 menos 2 por menos 2 más 1 aquí tenemos un tercio por menos 8 más un medio por 4 al ser un cuadrado un número par en la exponencia se vuelve positivo menos 2 por menos 2 da menos 4 entonces más 4 más 1 aquí solucionamos menos 4 tercios más 4 y menos 4 da 2 2 más 4 da 6 más 1 da más 7 y aquí tenemos que es menos 8 más menos 1 sobre 3 21 menos 8 da 13 sobre 3 entonces nuestro primer punto que lo llamamos el punto A es igual a menos 2 sobre 13 sobre 3 cuando f es igual a 1 tenemos que es 1 tercio por 1 a la 3 más 1 medio por 1 a la 2 menos 2 por 1 más 1 esto simplemente es 1 tercio más 1 medio menos 2 más 1 ¿por qué? porque 1 elevado a cualquier potencia es 1 y esto lo podemos simplificar a 2 más 3 sobre 6 menos 2 más 1 y por 6 menos 2 más 1 es igual a igual a 6 5 6 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 7 es igual a 7 es negativo, 7 es 6, más 6, sobre 6 es igual a menos 11. Y nuestro punto de interés es f es igual a menos 1 medio, cuando reescribir como 1 tercio, más 1, y eso es igual a 1 tercio, multiplicado por menos 1 octavo, más 1 medio, multiplicado por 0, 2, 2, 4, menos 2, 2, 1, más 1, lo cual es menos 1 sobre 24, más 1 sobre 8, más 2, esto lo podemos simplificar a, 8 por 3, más 1, más 3, más 2, igual a 4, 1, más 2, que es igual a 1 sobre 12, más 2, que se puede resolver como 25, quedamos. Entonces nos da nuestro siguiente punto de interés, que es menos 1 medio, quedamos. Para encontrar nuestros intervalos, hacemos una recta con nuestros puntos de interés, que es menos 1, menos 2, menos 1 medio, 1, y cogemos, con nuestro segundo sería, que es menos 1, y igualamos los puntos de interés, que es menos 1, y igualamos los puntos de interés, que es menos 1, que es menos 1, que es menos 1, y igualamos los puntos de interés, que es menos 1, 2 más 2 da 4, 2 menos 1 da 1, esto es positivo, y utilizamos el resto, digamos, 1 medio, 1 medio más 2 da o podemos utilizar también este 0 más 2 da 2 0 menos 1 2 menos 1 da negativo pongamos un menos 1 menos 1 más 2 da 1 menos 1 menos 1 da menos 2 también da negativo y para un número mayor menos 2 da o menor menos 3 más 2 da menos 1 menos 3 menos 1 negativo con negativo da positivo tenemos que esta derivada está siempre creciente, por lo tanto la curva es así de este lado la curva disminuye pero hay un punto de inflexión porque aquí vuelve a crecer este es nuestro punto de inflexión en este punto la grafica pasa de ser así a ser así esta información ya tenemos un ciente para graficar la curva la cual se puede ver de esta manera en el punto en el punto igual a menos 2 punto crítico y un máximo porque su segunda derivada nos dio negativa significa que abre hacia abajo y su coordenada es menos 2 y abre de esta manera luego x igual a 1 medio tenemos un punto de inflexión es decir en este punto también hacer concavo hacia concavo hacia arriba hacer concavo hacia abajo hacer concavo hacia arriba bien x igual a 1 tenemos otro punto crítico que es un mínimo porque la segunda derivada que entonces fue positiva lo cual eso significa que concavo hacia arriba esa coordenada es 1 coma un cesto menos un cesto y la coordenada de menos un medio un medio coma está viendo esto vamos graficado a nuestra gráfica ya con estos datos podemos graficar aquí aquí conocemos que en el punto 1 menos 1 menos 2 menos un medio 1 2 2 2 2 3 ¿2 3 3 2 3 4 4 5 4 5 6 5 Tenemos los siguientes, eje Y, eje X, punto máximo, punto mínimo y punto inflexión. Aquí, la derivada de cero, hacemos un corte con una leja aquí. ¡Gracias! En la descripción. Como vemos, están más o menos en la mitad de esta gráfica. De esta manera. Concavo hacia abajo, concavo hacia arriba. Y esta sería nuestra gráfica para la función. Más o menos. Faltarían, son los cortes con el eje. Pero esos son más complicados de obtener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!